Hola, ¿qué es lo que me acomoda? ¿Qué es lo que pasa mis papás? ¿Cómo están? Espero que estén bien el día de hoy. Muchas perso... Espera. Muchas personas no conocen mi canal, así que se las voy a presentar desde mi canal. Miran chicos, soy guapo, ¿sí o no? ¡No mames, qué asco! Pues ok chicos, como pudieron ver en el título de la miniatura y como pudieron ver en todo, vamos a reaccionar a lo que será la Play 5. Kevin, ¿no has reaccionado a la Play... No, no he reaccionado, no he reaccionado. Porque quería hacer este video, pero me ha dado una pereza increíble. Entonces, ya estamos aquí en mi escritorio, vamos a hacer algo. Vamos a buscar... Por cierto, este es mi canal, si puedes suscribirte, activa la campanita de agua. Vamos a buscar PS5. O PlayStation 5, como sea. Ok, este es el trailer. Dura un minuto, chamo, yo pensé que duraba más. Ok, chamo, ahora sí, vamos a ponernos épicos. Vamos a agrandar esta mierda. Esto se va a poner bueno, chicos, se va a poner bueno. Como tu prima. O sea, mi primera vez que reacciona a esto, perdón si lo paré, pero... Primera vez que reacciona... O sea, jamás en mi vida, ahorita te explico bien por qué... Este, jamás en mi vida tengo una Play. O sea, sí tuve la Play 2, Pero la tuve como por un año, dos años y era la Play 2 cuando ya estaba la Play 3 y la Play 4. Después tuve la Play 3, no, antes de la 2 tuve la 3. Pero mi papá y mi mamá me la vendieron que porque estaba muy viciado y estaba siguiendo mal en los estudios y pues me la vendieron. En fin, mi papá la cambió por un reloj. Y pues en fin, mi PlayStation 3 valía un reloj. Ahora imagínate esta, esta me la va a comprar cuando ya salga la Play Station 10. Vamos a ver. Uh, la música, está épica. Espérate, voy a rectificar que todo esté bien. Espérate, creo que la cagué. No abras esta puta mierda. Lo que va a subir un poquito de volumen al audio y a esa mierda y listo. Va, eso es la foto que todo el mundo debemos ver. No está mal. No está mal. Aquí está vivo. Me gustó. Chavo, pero el control es una mierda. Mira eso. ¿Qué es eso? El control no me gustó para nada. Muy feo, esa mierda. Mira eso. ¿Qué es eso? Parece un feto mal desarrollado. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir. ¡Ya! Ese es el puto trailer. No hay más nada. Ah, sí, sí. Ahí sí hay, pero... Me encanta este trailer. Por aquí debe haber otro trailer, mejor, digo yo. Este es el oficial, el de la PlayStation 5. Ah, mira, este es un niño. Así nací yo. Ay, puto, me voy a la cámara, esperte. Ay, no te caigas. Así. Yo creo que está mejor. Qué clase de brujería rara es esta magia negra. ¡Atrás, Satanás! Esto que tiene que ver con la PlayStation 5, o sea, mi pregunta. No entiendo nada. No entiendo nada. Lo que más me está encantando es la música, chavos. Me encanta la música. O sea, blanco. No, no, no me gusta ni me disgusta, pero... ¿No habrá uno negro? O sea, como yo, pues. O sea, un color negro, no sé, otro color. ¿Sabes? Esto lo vimos, esto lo vimos hace rato, espérate, espérate. Esto lo vimos hace rato, pimba, como esto es igual, ¿no? A ver. Esto también lo vimos hace rato, pero no lo vemos entero. O sea, si compro una, me dan dos. Si compro una, me dan dos. ¡Mamá! Me está estorbando un riñón. Ok, chicos, creo que ya no me gusta mi riñón. Creo que me lo voy a vender por mucho dinero. Eso, creo que también el riñón me está estorbando mucho. O sea, no entiendo. Siento que el riñón me está estorbando. No entiendo por qué. Ok, la cámara. Yo me necesito esa cámara para grabar video. Recontrol. Ahora dice, todo se vende por separado. La Play vale 600 dólares, euros. Los controles valen 100. El controlcito vale 60. Los audífonos valen 100... No, espérate. Los audífonos valen 70. Y la cámara vale... ¡Portuano! ¿Para qué le voy a decir mentira? ¿Para qué? Me gustó, pero... Lo que no me gustó fueron los controles, chamo. Los controles son una mierda. No me gustó. O sea, el mando para jugar no me gustó para nada. Este no me continuó. Mi contenido principal es Free Fire. Pero como no tenía nada que grabar de Free Fire, pues dije, vamos a grabar esto. Y pues... Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, pues se puede suscribir, activar la campanita y compartir con todos sus amigos. Yo me voy al Chorizo. Hasta la próxima, Greg. Dios los bendiga. La Virgen también. Y... Nos vemos. Me voy. Adiós. Váyanse.